Hablemos con The Walking Dead El tema que esta cosa estaba más lejos Ahí Estaban cambiando de lugar porque Cierta persona tiene unos audífonos que llegan como a nada No es mi culpa Pero paga por algo mejor Paga tú Paga tú Lo mataría acá justo ahora Oh fue un zombie y le pego ahí un tiro Se acabó de probar Hay mucho para ver Mole Where are you? Ahí está Hey, hey, hey Easy girl Medio, medio agresiva Está más flaco Ah fue después de la configuración de Panthers Nunca es porque estuvo comiendo men Bueno, si tienen toda comida, ¿qué te crees? Oh si sabía que ahí había un save Hubiésemos hecho un save justo ahí En vez de haber tenido que comernos recién toda la conversación de nuevo A ver A ver Por el izquierdo No hay No hay Coro de grillo Coro de grillo ahí Corrente, torrente Ey Pasó algo Ay soda Corrente, torrente, torrente Torrente Eso se va a romper No es tan gordo No es que está flaco Delgado Es que todo lo que se guardó en el aspe Peso mucho No es tan gordo Por el tipo Buenas Tienes que llegar demasiado cerca. Mucho. ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Y ahora qué...? Ok. ¿Qué es la gente? ¿Por qué fue eso? ¡Leavele! ¡Él es mi! ¡Oh! ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Wally? ¿Tienes? ¿Qué? ¿Tranquilo? Creo que lo has conseguido. ¡Un más! ¡Un más! No es cierto para la suerte. No hay problema. Mirá lo que encontré. ¿También lo tenías de trasero como Lee? ¡Mierda! Si guardan todo eso ahí adentro. ¿Qué pasa por eso mucho ruido de morir? Mucho grito, ¿eh? Pues me encantó como patea el zombi. No, pero ¿por qué se queda mirando como imbéciles? Ahí está. Un ratito. Una reacción más lenta. ¡Armen a los tiros ahí! ¡Vamos! Porque acabo de acomodarme porque estabas como con el trasero así enganchado en tu silla hecha medias. Estoy aquí encerradito. No hay problema. Entre la pared y la chica. Me escupiste hasta el... No, vos estás inventando. ¿Por qué no te pones un bozal? No, vos estás inventando. ¿Vos te crees que no sé cómo se siente la saliva en el dedo así cayendo como...? Está lloviendo por eso. No me jodas. ¡Uh! Tiene... En este espacio no me puedo ni mover. ¡Mirá, pedazo de voz! Y yo no veo, ahí está. ¿Estás feliz? No llego al mouse. Bueno, y acá no me llegan las orejas. Ay, no puede ser, pero yo lo vendo. No, no jodas. Vos sos la que me encerró acá. Sí. Ahí sale yo. Y lo ves. Bueno, obviamente, men. No sé por qué esta tipa. Dale, dame. Dame, dame tu cosa. Fuego. Fuego. ¿Qué crees que sucedió a Crawford? No, no, no te preocupes. En cuanto a mi preocupación, estos malditos obtuvieron lo que les llegó. No hay mucha simpatía para todas las personas que murieron aquí, ¿no? Tengo casi mucho para ellos como ellos hicieron para los enfermos y los viejos y los demás que no creen que era capaz de estar en su pequeño paradiso. Así que sí, malditos. Ok. No, Hilda y yo hemos pasado mucho juntos. ¿Hilda? Eso es lo que yo llamo. No te preocupes. Por favor, ¿puedo borrar Hilda? Voy a la cuidar de ella. Ella no obtendrá un descanso. Ahora tengo tu promedio, no un descanso. ¿Algo que necesitas? ¿Qué era todo eso ahí? No importa nada, así que son bien buenas. ¿Estás seguro de que eso es todo? ¿Quieres seguir interrogando a mí? ¿O quieres obtener la batería y salir de aquí? Voy a mirar. Lo haré. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Puedo abrir la puerta con el ancho? No es cierto. Está muy cerrado. ¡Qué mal país! Se va a caer muy fuerte. Sí, lo veo que también sale. Se va a caer. El terminal negativo todavía se va a caer. El terminal negativo todavía se va a caer. ¿Pero? ¿Por qué? ¡Imbécil! ¡Idiota! Es Lee, es Lee. ¿Qué le vamos a hacer? Piensa con lo que tiene adentro el trasero. Ok, seguíme. ¡Pero matenlos! Están donados. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, muy lloradas, pero no me... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Guau! ¡Qué fuerza! Bolivia está muy flaco. Así, un hueso nomás. ¡Oh, olímpico! Bueno, ahora que lo mencionaste... Ahora viene... No sé a qué nos caiga ahí. Y se acaba el juego. Gracias por el juego de Walking Dead. Qué buen final. Para mí, Arcohles Brindale. Bueno, pero rápido. V credited. ¡Nos vemos! ¡Algo que tengo que hacer primero! ¿Cómo? ¡Vamos a verte después! ¡Es, duro! ¡Te has ganado la batería! Sí, creo que sigo la ganada. ¡Es, asegúrate de que no te vayas sin mí! ¡Ve a verte de clase! ¡Ve a verte de clase! ¡Ve a verte de clase! ¡Vas a verte de clase! ¡Maldita! ¿Qué la diabla está haciendo? ¡Que demate! Están de verdad tarde. Te dejo abrir algo ahí... ¡Están viendo lo que están haciendo todo! Hey, siguen igual Nosotros ya pudimos buscar la batería Y todos están gileando ahí con una puerta Logan No sé, volve con Veno, una vez se está polodeando No Hey, dijiste el video hacer dos veces ¿Por qué siempre? Jajaja, voy siempre a hacer algo ¿Qué hicieron? Estás dos Inútil ¿Tienes la batería? No empezamos a hacer un saludo No nos vamos a hacer un saludo Vamos a volver a la sala ¿Qué es la batería de las baterías? ¿Qué es la batería? ¿Qué es la batería? ¿Qué es la batería? ¿Qué es la batería? No A ver Hey Lee, gracias por toda tu ayuda No pensé que lo queríamos hacer Vamos a hablar con la clon de Cacha De Cacha De Cacha, Cachala Y ahora va a ser la esposa nuera de Kenny Y ahora va a ser aquí, me da un mal sentimiento Y ahora, con todos muertos? No tengo ninguna simpatía por lo que sucedió con estas personas Ellos se abrieron los enfermos y los viejos Incluso los niños Los que no pueden defenderse Para que puedan salvar su propia piel Lo que sucedió aquí O sea que Crawford cayó Yo considero que es una justicia poética Cachana, chica, eso es caliente Es como me siento Si te viste lo que te viste Te sientes lo mismo Estoy un poco ocupada aquí, Lee Tal vez deberías ir a buscar la batería Si no, si no, si no El mapa ¿Para qué? O sea, mira No me jodas, o sea Estoy muy ocupado Son esos juegos que no te quieren hablar Los huaces No, a ver No quieren que los ayude Pero los voy a ayudar igual Porque son muy idiotas Y esos zombies Vamos a abrir la puerta Ahí está, qué gran idea ¿Para qué es calero casquillo? No sé Me deja agarrarlo Así que vamos A agarrarlo Parecen pilas, viste Mirar batteries Necesitaban ponerle eso al auto Ahí está Cuánto da ¡Wey! Queremos entrar Viste, va, lenta, despacio Para, para No te puedo Eh Eh Así sin Uh Bien Uh Entro como si nada Había unos zombies afuera ¿De dónde salieron? ¿Para cuándo? No, para No, 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 no No seas negra, eh Gracias Es que usamos dinamista para puertas porque no se abre ya No sé por qué bien ¿Tigar héroe, güey? ¿Vamos a encontrar lo que necesitamos? Sí Sí, ese es nuestro otro problema ¿Vale a mirar? ¿Vale a mirar? ¿Cuál es el tiempo? Pero no sé cuánto de eso tenemos ¿Vale a ser mucho más rápido si no conocemos la combinación de cuatro dedos? Bueno, no entiendo que la escribieron y dejaron aquí para nosotros encontrarlo Deberíamos intentar romperla abiertos No tenemos otra opción Ok, empezamos Voy a ver Voy a mirar y ver si puedo encontrar algo útil Una copiadora Una copiadora Fotocopiadora, es un fallito ¿Cómo está? Lleva 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 Estoy preocupado que a la vez que hemos conseguido esta cosa Bueno, podés desear algo, no te quedes parado frente a la puerta ¿Cuánto tiempo crees que Omid tiene, eh? ¿Quieres mi opinión médica? Mh, ahora que está con Clement ahí medio Hey doctor Solo quería agradecerte por venir con nosotros Y por toda tu ayuda Me aprecio realmente No lo mencionas Son momentos como estos Tenemos que ayudar a los demás, ¿verdad? Y no somos mejor que esos Clawfords Sons of bitches He oído eso Molly me ayudó a obtener la batería que necesitamos Ya sé que suena mal, pero no tenías opción Espero, esa chica me realmente me da como jugadora Más de la la mercenaria Hay algo sobre la mesa Pero yo quiero hablar con todas y me dicen Después se mueren, pero me dejan la información a mi Mira, solo de la información Ana Correa Y se nota por el apellido Que son latinos A ver Crista Uuuh, pará, que se pueden poner Pero que haga tiro a esa puerta que se abre No, no dejen de trabajar 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 La sonograma confirma que estás embarazada Oh Dios, oh Dios, oh Dios Como sabes, las reglas son claras La terminación es mandatoria No tienes que decirles No, no dejen de trabajar No, no dejen de trabajar No, no tengo la oportunidad Pero no tengo la oportunidad Debería informar a la gente Estoy desgraciado Uuuh, bueno Es un miércoles fuerte Ahora por eso no habría Porque está rota Ay, está escrito en árabe Bueno, y busca vos Ah, claro Ah, claro Rodea de otros bichos No hay problema Y pegate que está haciendo la nígera Ahí Debe estar intentando forzar ahí el coche Pero cagá, tiro a la puerta Ahí está, mire No Esto no entienden Está acariciando la puerta Abrirte, querida Ah, ábrete, sésamo Sí, bate todo Llévate todo acá fuerte Bueno, la tiba Acá, porque vos no querés No vas a salir, ok Bueno, avísame que sos Dios Avísame, loco No sabía yo Ay, Dios ¿Estás bien? Estoy bien ¿Por qué me estás preguntando eso? Es solo que has estado Añando un poco de palo Los últimos dos días ¿Estás tirando? Oh, vamos Acabaste un carcasa roto De la sorpresa Que no todos nos tiramos Llé, estoy bien Lo único que nos falta Es que esta tipa Está embarazada Porque es Cresta Solo quiero volver a Omid Déjame hacer mi cosa, ¿vale? Ok No, llegaste a la embarazada Señora Krista Y estamos jodidos No quiero Vamos a hablar Si me dicen que no hay progreso Bueno, vos sí No, no tengo que ver Que te voy a mostrar Otra vez Te olvidé Está ahí el video Sí, está ahí Déjame O si no grabás Como está la otra Ahí forzando La carga fuerte Ay, ay, ay Tengo todos los cuerpos Y tirado ¿Cómo se parecía? Un file Un file Una nota De amnesia Vamos a tener que salir A buscar al cabrón Bueno Ahí está Sin manos Porque va solo El tipo caminando Qué great La travesti embarazada Y después No, te imaginas La mezcla entre ellos ¿No? Qué bicho tan feo Que va a salir Sería una Una Sería una criatura negra Árabe Como mínimo Qué sé yo Qué sería eso Un alienígena Es como cuando se junta Un chino Y un negro Que sale Un negro Con rasgos asiáticos ¡No! Matalo Por negro asiático ¿Qué fue eso? Se le cayó un televisor Pero viste la animación Parecía una almohada Cayó así lento Y para colmo Es lo mismo que le pasó a Larry Que te revienta Una cabeza tan fácil A mí se me han caído Televisores en la cabeza Y no me han deformado Mucho la cabeza No 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 se me cayó No se me cayó Una vez encima Todavía A ver Zombecil Esta noche Se me cae El techo encima Pero Ahí se me trae Pisa Lo Me parece que iba De espalda Ey La otra Pegándole Mil patas Y esta una patada Acá Se cree que es Chugnorri Jugar Dos videos Esto puede ser solo lo que necesitamos Y lo que es esto Parece que es algún tipo de código Pero Vernon dijo que esta combinación de seguridad Solo era cuatro números Wey Nos vamos No Vuela Vuela Sosli Se escucha No sabe más cerca No Más peleas Che Ahí no Tecla No se Debe ser Porque tenía una Que no iba acá Esa era la mal médico Pero ni siquiera le ingresó a la clave Tengo cintita Vamos a ver videos Vamos a ver una película De terror con zombies Mentira Mmni Intra ¿Eso es el día después del primer O lo llevan Ese Zst Perd stay Mirage Sí, 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 sí. No, se cruzó justo... Ok. Alcanzó a poner la clave y se cruzó justo la guasa. Oh, ok. Falta el csss del final. ¿Qué le pasa? Solo me recuerda a cuando yo quería ser tipa. ¿Pero qué tiene que ver si mataron al médico o no a la tipa? No se recuerda cuando yo le pegaba a los médicos. Cuando empuñale médicos en mi universidad, eso le dio a ti. Antibióticos, morfina, toma lo tanto de esto que podamos llevar. Ok. ¿Estás llorando? ¿Y dónde te lo guardaste? En el trasero. ¿No es que tiene que ser algo limpio? No, ahí no. ¿Un vídeo secreto? Metete un hot vídeo, dale. 103. Ay, al cadáver había encontrado dos. Y después encontró otro en el casillero. Y uno se lo pasó por el trasero. ¡No! ¡Eh! ¡Cala de bragueta! ¿Ese es Molly? ¡Sí! ¡Manda de puti! ¡En su tiempo libre! ¡Shh! ¿Por qué tiene que ser Rosela Bragueta en frente a la cámara? Desculpe, Molly, he hecho todo lo que puedo, pero tengo que mirar por mí aquí. Sí, eso es el camino de Crawford, ¿no es? ¿Para qué otra vez...? ¡¿Qué?! ¿Por qué tenía que cerrarse la bragueta en frente a la cámara? ¿No podía después prender la cámara? ¡Oh, mierda! Para mí es que la tercera, porque viste que había en total cuatro, pues tenía dos al muerto. Para mí es que la otra es el vídeo hot, así que por eso no. Lo cortaron ahí. Muy bien. No sé, ¿la verdad es que la podés volver a poner la otra o no? Directamente no hay... No, 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 he dejado poner la otra. Eh, ¿qué hacemos? Eh... Volamos hasta la... No, pero ¿seguimos o dejo hasta acá y justo hubo un save? ¿Hubo un save? Déjame. Oh, ok. Se viene... Ok. Mirá los ojos que te miran. Para que déjame a alguien pasar. Báilele tu cuerpo. Eh, nos vemos en la próxima parte de... De... De Walking Dead. No, de lo que sea que suba. O de lo que sea que suba. Nos vemos. Chao.